Como un gordo con sangre Sí, 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 puro boje Uy, huele muy feo Yo Estaba Con Mi novia Venga, pa' acá Dos palabras Venga, dime No haga fuerza Con olea, este juego es contra mí ¿Usted cree que huele horrible? Pasta de ajo Uy, amor, pero ya, ya, ya En Mi Casa Yo Estaba Jugando Play Station Con Mi Mami Y Estaba Tirando Peo Con La Perrita Qué rico ¡Juega, pa' acá! Sí, 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 sí ¡Juega, pa' acá! Peo ¿Dónde? Mi Cuñada Y Yo No Supe ¿Dónde? Está Mi No No, digo estar ¿Dónde? Está Mi Ah, no, no, no ¡Qué lindo! ¡Uy, no! Eso se ve asqueroso ¡Ay, amistito! ¡Feliz! ¡Buru, bruru, 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 bruru! ¡Eso es un bu... ¡Bru, br, 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 br... ¡Uy, por qué que tosco! Tiene pura cara de diarrea, ¿no? Muchas personas no entienden qué es un diario, es agua popó ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Esa es la última! ¿Popó? ¿Popó de mi mamá o de papá cualquiera? ¿Sí o qué? ¡De caballo! El popo con sangre, es lo que dice ¡Solito! Hazlo solito Solito Ya se hizo Sion despiese del video Despiese del video ¡Chao! Con oleo Bueno chicos, que no fue todo ¡Ahhh! ¡Esperen! Me coja la arma y el pelo ¡Dámelo, dámelo! ¡Pásalo, pásalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora cambiamos guerra de novio o novia! ¡Aca! ¡Esta en vivo! ¡Yo te amo! ¡Ay! ¡Que p*** ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal!